Noche, es especial Ese tema se llama y se titula el tema que lleva por título La cumbia, la cumbia de negrita Vamos a ver Esa noche Santana, California Santana, California Juanito Live Hagamos historia Hagamos historia Desde Brooklyn, Nueva York Hasta Santana, California Ahora Si señor Venga Venga la cumbia perrona Decirnos que hay un pañuelo De mil colones Tus amores Mueres El amor de mis amores Que te olvides La chica Justine Buenas noches Panamiria Panamiria García Eso lo dice papá Sotarro Con mucho, mucho Amor La chica Yo fui el primero Le grita Ahora El primero en tu vida Le grita Yo fui el primero Le grita Ya llegó esta noche La banda de Becky River, California No sé si alegrita Blackfield, California A la panche Exiliando Apoyando Al contigo Superlucky Si señor Mercury, California Presente Ahora Mis sonidos pasados Y amache DJ Amache Vamos, suena Bairar una cumbia perrona Aquelitos Ganare Ahora Vamos a bailar Para que quédense Mis chambitos Sonideros El sonido Superlucky Presente esta noche Santana, California El sonido La cumbia Producción Es Lo que me atrasa De me atrasa Superlucky Sonido Superlucky Transfosando Fronteras A bailar una cumbia perrona Todos los chavitos Santanza Presentes Ahora Si señor Suéntenos Superlucky Ahora Que bonito Ven a la chica De negro Y la chica De rojo Dios mío El sabor impresionante Grupo Hipope Ah no Es que se cambió su vestido Venga Como quieres que te olvide Le grita Si has sido mi alegrita 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 Pero en tu vida le grita y te va a suceder Para el amigo de Lalito, Raúl El Kirilín Toda mi nos es Toda mi nos es Toda mi nos es Presente el super rookie Toda mi nos es Loque Madrazo De Madrazo Me se escuche Nunca me olvide Negra Sabrá Porque te quiero Negra Sabrá Te voy a celebrar Negra Sabrá La fiesta es testigo Y grítate mis amores 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 Y grítate mis amores